Es cierto que los constituyentes, las constituyentes, en algunas de sus propuestas, han planteado debates, a mi juicio, torpes. Pero es cierto también que de eso se trata un proceso constituyente, un momento único en nuestra historia, el único en 210 años y más de 210 años, en que por primera vez podemos, nosotras y nosotros, construir nuestras nuevas reglas, nuestras nuevas instituciones. El Nuevo Chile requiere entonces generosidad en esta etapa y prepararse para el plebiscito, que tendremos que decidir algo bien simple. Al mismo tiempo, duro es quedarnos con las reglas del dictador y los economistas neoliberales de ultraderecha, o una nueva constitución imperfecta y ojalá más inteligente que una parte del debate al que conocemos hoy. Aún así, después queda un enorme campo de construcción. Habrá que sacar leyes orgánicas, leyes transitorias, aplicar todos estos derechos que se van a quedar, ojalá, de manera inteligente, prudente, sensata, establecida, inscrita en la nueva constitución. El cambio no está logrado, estamos recién construyéndolo y siempre el cambio tiene algo de incomprendido. Pero apoyémoslo con generosidad.